... Nosotras y nosotros, en este contexto, también facilitaríamos la participación de nuestra ciudadanía en un proceso democrático para ejercitar el derecho de la autodeterminación. Por consiguiente, estamos junto a estas alcaldesas y alcaldes perseguidos por su actitud democrática y valiente. No es el momento de darle la espalda a nuestra responsabilidad democrática y por eso decimos a estas 700 alcaldesas y alcaldes que cuentan con nuestro apoyo y solidaridad. Y al Gobierno del Estado español le decimos que la sociedad catalana tiene pleno derecho a decidir su futuro en libertad. Es que ricas. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos